Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, estuvo cerca de dos horas en la ciudad de Chihuahua y es que vive la inauguración del nuevo centro deportivo y de recreación familiar exclusivo para policías pero analizaremos lo que es su visita el día de hoy, esto en el blog de En Análisis. Pese a sus cancelaciones anteriores y a pesar de que algunos esperaban un compromiso más contundente por parte del funcionario simplemente este no se vio. Prácticamente solo vino a presumir la coordinación que existe en los órdenes de gobierno para poder llevar a cabo acciones en contra de la inseguridad, mejoría que afortunadamente empieza ya a notarse. Hizo dos promesas el secretario Osorio Chong, la primera de ellas por la adquisición de patrullas y la segunda, la de construcción de centros similares en los municipios de Delicias y Parral pero ni siquiera dijo cuánto, mucho menos cuánto. Pese a que a la clase política y empresarios top espera una posición más enérgica pues esta ni siquiera tuvo alguna alusión, es más ni siquiera algún anuncio por parte de la reforma energética pues que vendrá a transformar parte de la industria en el estado de Chihuahua. Osorio Chong resaltó en su mensaje, los logros en materia de seguridad no hizo compromisos serios de refrendar la lucha contra el crimen reconoció las prioridades a nivel nacional, son otras y puso ejemplo claro Michoacán es más ni siquiera la famosa gendarmería de reciente creación mencionó el funcionario. ¿Será que Miguel Ángel Osorio Chong solo vino a medir los camotes a su conocida aspiración presidencial? Pronto lo sabremos. Lo invito a que vea todas las secciones del blog que realizamos en tiempo.com.mx Le invito a que me siga a través de mi cuenta de Twitter que le está apareciendo aquí debajo de la pantalla y no se olviden suscribirse a los canales de YouTube de tiempo.com.mx en la página de Facebook también y el follow en Twitter. Nosotros nos vemos en su siguiente blog en análisis. ¡Gracias! ¡Gracias!